Hola, hola, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar haciendo nuestro proyecto del sitio web de e-commerce. Bueno, hasta el momento llevamos este apartado, vamos hasta aquí, pero hace un momento, revisando cómo es que llevamos nuestra página, me percate que hay como aquí en esta parte, no sé si ven, en la pantalla, en la esquina inferior izquierda, me percate que hay como un texto. Y bueno, aquí ya tenemos esta partecita de aquí, entonces vamos a hacer acá arriba nuestro, vamos a hacer otro arreglo, aquí sí vamos a meter este. Yo creo que va a ser acá. Vamos a crear otro constante, en este caso que sea marcas. Marcas igual a red, variable reactiva, y dentro de esto vamos a crear pues sus respectivos objetos, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces el primero va a ser title, no sé, por ejemplo, podemos poner marcas, por ejemplo, adidas, state, vamos a ponerle false. Luego ponemos title, night, por ejemplo, state, false, title, puma, state, false, y guardamos. Ok, vamos a bajar, marcas, sí, le puse marcas, marcas, sí. Y posteriormente, aquí en esta partecita de aquí, vamos a continuar con nuestro apartado. Entonces, ya pusimos marcas, aquí vamos a meter de la misma manera de arriba. Vamos a hacerlo igual que este apartado del style, para que no vayamos a conflictuarnos. Vamos a poner un bilist, bilist, item, content. Y, bueno, dentro de este vamos a crear un bilist, item, title. Y aquí, este, recuerden que pusimos, o metemos, podemos meter aquí dos span, pero antes de aquí vamos a darle unas clases, como por ejemplo, display flex, use cfee, between, y align center. Luego, un span. Y, después, aquí en el span, creamos, por ejemplo, marca, punto, primero es el title. Vamos a ver, vamos a ver, ah, aquí había otra cosa que iba a percatar, aquí me percaté que está fallando esta parte de aquí, porque este icono lo cerré hasta, no, esperen, este icono lo cerré hasta acá, cuando no debía serlo cerrado hasta acá. Vamos a ver, ah, aquí estuve mal, es aquí, ¿no? Ay, perdón, no. Como ahí, el teléfono. es aquí, y aquí, guardamos, y listo, marca, que igual podemos ponerle el, el como se llama, el MDI Chevron Dow, ya quedaría igual, y bueno, aquí aparecen los títulos, y después creamos aquí otro span, pero en este vamos a meter marca.stage, o bueno, no, 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 no. Vamos a salir de este content y vamos a crear un BeListAction. Y en este vamos a crear un BeCheckBox. Aquí vamos a ponerle algún color, por ejemplo, pink. Y vamos a meter un BeModel que se llame marca.state. Aquí pues no va a tener nada. Vamos a que carguen. Ahí está, ¿no? Para marcar los 6. O igual podré ir el... Déjenme ver si lo puedo mover. Aquí. Aquí. Al ladito. No. 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 más déjenme checar voy a borrar esto copiarlo voy a borrar y ponerlo list 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 Aquí los pueden como seleccionar Aunque H5 Me sigue pareciendo como muy grande Ay no H4 Es que el span me hace muy grande Ahí tengo más acordes Más No acordes pero más Como más sutiles Porque sentía como que estaba muy grande Pues no Debe de haber como cierto Balanza Nos vamos a salir ahora De este card, bueno aquí ya va quedando así Lo pueden poner pink O lo pueden poner en otro color Como a su elección Vamos a meter a ver una clase Vamos a meter a ver una clase ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está mire. Fue un bote. Y bueno, aquí para que no quede así solito, vamos a agregarle aquí, por ejemplo, opción 1. Op 1. Y aquí vamos a meterle una class que se llama marginButton de dos unidades para que sube y no quede hasta abajo. Luego vamos a crear otros, por ejemplo, otros Bitschips. Y aquí vamos a quitar esto, vamos a guardarlo, y aquí vamos a aplicar otro por acá, se llama textColor, y le van a dar un colorcito aquí, en este caso yo le voy a poner blue, no, que sea black, black. Entonces, cuando está así sin pinchar, o sea, sin darle clic, va a estar en negro, le doy clic y se convierte a rosa. Y así es como vamos a configurar los demás chips. Entonces, vamos a ponerle... Igual va a ser filter, varient, o puede ser elevated, a ver si se recibe elevated, si mejor, bueno, no, no, si mejor offline. O a ver cuál, o bueno, no sé. A ver, ahorita vamos a hacerlo con elevated y ya vamos a ver, por ejemplo aquí, color, porfe, text, color, y vuelvo a ponerle blanco, un, 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 dos, así, ahí está, un, 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 que el outliner como que aparece más y vamos al siguiente igual que sea filter, variant, outline, color, color, blue, text, color, black, aleluya, igual. Otra vez ¿sí? Sí. L eigene filter, varium, varian o urlán color yellow color mmmm white black Vamos por los colores. Por ejemplo, aquí rosa, aquí morado, aquí azul, aquí amarillo, es que si le quito, queda como así, me gusta más así, pueden quitarlo, si no quieren poner el nombre. El chip igual es, filter, barren, color, brown, text, color, yo creo que aquí se va a hacer guay. Luego, un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Gracias. 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 Y bueno, este video lo voy a dejar hasta aquí para que no se haga más largo. Cualquier duda, pregunta, comentario, háganlo aquí en la cajita, compartan el video, denle me gusta y nos estaremos viendo en el próximo video para continuar con este proyecto que ya vamos bastante avanzados. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos estaremos viendo en el siguiente video, ¿vale? Que tengan un bonito día, cualquier duda, pregunta o comentario, háganlo, compartan el video, denle me gusta y hasta el momento pues llevamos esta parte de acá. Llevamos muy, muy avanzados y considero que vamos muy bien. Ya nos falta menos, ya estamos por terminar. Bueno, de hecho ya esta partecita ya la terminamos. Este, este archivo ya solamente quedaría hasta aquí, ya no vamos a agregarle nada más. Sería lo último que agregamos. Y vamos a poner otro. Un momento que queda muy abajo. Ahí está. Y pues sería todo en este video, por esta parte, ¿sale? Nos vemos en el próximo video para continuar con la siguiente parte. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!